Vamos a regresar al imperio, vamos a regresar a territorio de Estados Unidos, a Miami. Estadio del Miami Marlins. Se celebraba, en días pasados, el, entre comillas, Día de la Herencia Cubana. Así fue la celebración en el Loan de Port Park. Bueno, ¿qué ocurrió allí? Día de la Herencia Cubana, que interesante, ¿no? Una cosa interesante de la cultura cubana, de la historia. Bueno, ¿qué se celebró allí? Nos dice Univisión. Univasurón, como dice el guerrero cubano. Este sábado se celebraba este Día de la Herencia Cubana en el estadio de los Miami Marlins, donde deportistas y artistas cubanos del sur de Florida se congregaron. Esto con el objeto de festejar y dejar atrás la controversia ocurrida en el año 2023, cuando, en aquel estadio, cuando se celebraba el partido de béisbol del Clásico Mundial entre Cuba y Estados Unidos, según estos, dice que el Miami Marlins no dejaron entrar a personas que llevaban pancartas sobre el régimen cubano. Mentira absoluta, porque allí vimos pancartas de todo tipo en contra de la revolución del gobierno cubano. Aquello fue un show de la ultraderecha fascista de Miami, de la gusanera, por cierto, cuyas imágenes no fueron censuradas en la televisión cubana. Ahí se vieron esos carteles mierdosos, insultantes, de esa gente que es lo único que sabe hacer, destruir y apoyar la guerra contra el pueblo cubano. Bueno, pues el Miami Marlins, este equipo, claro, el hecho de que pusieran en alguna de las puertas algún problema a esta gente para meter sus carteles, el hecho, bueno, pues que dejaran el estadio para un partido en el que competía Cuba, pues le valió una campaña importante de presión y de boicote. El propio senador Marco Rubio, este criminal, pidió sancionar al equipo. Y claro, en Miami funcionan las cosas como lo que es, como una enorme mafia que te presiona, porque si no, porque si no te cortan la cabeza. Y en el caso de un equipo profesional de béisbol, pues te cortan el negocio. Y al final tienen que agachar la cabeza, tienen que doblar las rodillas y tienen que ceder el estadio para esta basura en la que artistas vendidos también a este show, a este negocio, para seguir siendo multimillonarios, que nacieron en Cuba y cuyo único futuro musical en Miami es el de participar en la contrarrevolución, como León y Torres participaron. Tweet de El Necio, dice, el cantante León y Torres cobra dinero por campaña política desde Miami, porque mucho dinerito ingresó con una camiseta que ponía patria y libertad en este encuentro. Otra vez el cantante León y Torres acepta dinero por un performance político anticubano, esta vez en el estadio de los Marlins, donde fueron agredidos en su momento, recordemos, agredidos los peloteros cubanos, sus hijos y esposas. Ante la presencia de la bandera de Estados Unidos, izada en el estadio, el cantante de origen cubano, dejó de ser cubano, esto lo digo yo, fue convocado a cantar el himno de Bayano y luego dejarse ver con este pullover, patria y libertad. Curiosamente, dice, en Cuba nunca manifestó su posición política, recibiendo beneficios y espacios con los que se volvió un cantante internacional. Pero al llegar a Miami, necesitó comenzar a abrirse puertas a través de acciones lamentables como esta. Bueno, ahí están, bueno, individuos que no tienen una posición sólida, firme, hacia el país que le vio nacer, son apátridas, son contrarrevolucionarios y son personas en la cual el dinero, la conciencia que tienen es el dinero. La conciencia es el dinero y tratar de ser, se dejan asimilar por esa mafia política que tiene un peso importante en el sur de la Florida y, desde luego, tener esos espacios que le permitan tener más dinero. Es decir, que aquí no hay una posición ideológica clara, lo que está es respaldando o haciendo caso servilmente a sus patrocinadores para poder estar insertado el mayor tiempo posible en ese negocio. El negocio de la contrarrevolución, el negocio de la infamia, de la mentira, de la manipulación contra Cuba y todo lo que sucede en Cuba. Como gentuza de zona, como de este merbueno y todos los demás, todos cortados por el mismo patrón en Cuba. Sí, sí, pero el mismo patrón José, pero hay una cosa que ninguno de ellos, es que yo digo, a no ser que sean redomadamente sinvergüenzas, malnacidos, para no darse cuenta, no darse cuenta el fondo de la cuestión, o sea, la raíz de la cuestión. Ellos hablan de libertad. Y cuando hablan de libertad, anima a ese monstruo, que es el imperio de los Estados Unidos, a seguir recrudeciendo el bloqueo, o sea, seguir exprimiendo a un pueblo y ellos viviendo. O sea, ellos viviendo y sirven a esos intereses, intereses hegemónicos, intereses neocoloniales. Cuando hablan de libertad, hablan de libertad y no se dan cuenta, es que no hay cerebro, José, no hay alma, no hay nada. Hablan de libertad y todo lo que en Cuba habla de la libertad, la libertad, siguiendo el guión que diseña el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, están desprovistos de alma. Le han quitado el alma y no se han dado ni cuenta. Porque cuando hablan de libertad, lo que están es realmente intentando llevar al país a la esclavitud. El que en Cuba hable de libertad y que tenga que ver con la política de Estados Unidos y que no denuncie la política criminal de los Estados Unidos, está colaborando de forma servil y de forma estúpida a la esclavitud, a llevar al país y al pueblo a la esclavitud.